¡Chata! ¿Sigues yendo a las clases de yoga? ¿Y te sigues acostando con el maestro de yoga? ¿Qué creen, chicas? Ya no. ¡Ay! ¿Por qué? Te estábamos viendo tan flexible que ya nos estábamos animando. Sí, de veras fue una pena, pero es que el tal maestro de yoga y las clases no resultaron tan saludables. Ah, ¿te cansaste de que te deshojaran la flor de loto? Pues lo dirás de broma, pero el tal maestro resultó ser un puerco. Me contagió una enfermedad venera. ¡Ay, qué asco! ¿Tienes sida? Quítale la taza, no nos vaya a contagiar. ¡Ay, su chata! ¡Y a mí me saludaste de beso! ¡Chata! ¡Chata! Ve escribiendo tu testamento porque ahora sí pasaste de flor de loto a flor de cepazo. No sean imbéciles. Ya fui con el doctor y me dijo que era una infección menor, que no era nada grave. Y si no es nada grave, ¿por qué dejaste las clases de yoga? Porque ya no me podía sentar. Entonces también te contagió las almorranas, el licioso profesor. Chicas, ¿les puedo confesar algo? ¿Qué? La verdad es que él fue el que me corrió a mí porque yo fui la que lo contagió a él. Seguramente me infecté ahí en el vapor del gimnasio. Pero no es ahí donde te acostabas con el maestro de pilates. ¡Háblale! No le dejes de avisar, no lo hayas contagiado. ¡Ay, chata! ¡Eres un foco de infección! ¡No, muchachas! ¡De veras! La penicilina ya me curó. Estoy bien. No hay peligro de nada. Pueden estar tranquilas. Tengo que ir al baño porque ahora tengo cistiquis. ¡Ah, no, no! A mi baño no puedes entrar. No, hasta que traigas tu cartilla de salúbrida. Y si tienes tantas ganas, vete al jardín o usa la arena del gato. ¡No, no! ¿Quién ganó? ¿Que puede contagiar a Missy Fuss? ¡Que ya me curé, hombre! ¡Ya estoy curada! Además, soy una mujer decente y digna, con una vida activa. Muy activa sexualmente, pero decente. Sí, pues eres tan decente. Ten la decencia de comprar tus decentes condones y dárselos a tus amantes para que los usen. O mejor, cuéntales tu historia clínica. Así de seguro lo van a usar. ¡Si antes no salen corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! Va, Joyis, te veo muy lenta, mi amor. A la próxima te saltamos. Ay, perdón, chicas, perdón, perdón. Es que mi nieta no me dejó dormir. ¡Uy, se quedó en tu casa! Sí, como mi hija Grace trabaja tanto y no consigue quien le cuide a la nena, ya me agarró de su puerquito. No digas eso. Debe ser muy bonito ser abuela. Los bebés son preciosos. Ay, sí. Son tan lindos, sobre todo cuando empiezan a llorar, a zurrar, a vomitar. ¡Qué horror! Yo por eso no tuve hijos para no tener nietos. Los nietos son como los mariachis. Te da gusto cuando llegan y te alegras cuando se van. No dejes que te agarren de criada. Pero es mi hija, Kika. No puedo darle la espalda. Ella me necesita. Así como te necesitó cuando lo engendró, ¿verdad? Se casó bien panzón, embarazada. ¡Chata! Como siete meses. Pues cuando yo tenga nietos, los voy a ver mucho y los voy a consentir más. Eso lo dices ahora, pero cuando crecen, se olvidan de ti. Con decirles que el otro día me encontré a mi nieto Julián Perizur y me dijo, ¡Mucho gusto! Después de que creció a mi lado... ¡Eso no es lo peor! ¿Vieron la gritiza que me puso mi hija? Nada más porque cuando cambié a la nena, en lugar de ponerle aceite, le puse acetona. ¡Qué delicada! ¡Qué barba! ¡Dios nos libre de una abuela como... ¡Ay, pero es que estaba muy cansada y no paraba de llorar! Yo, Gis, te voy a dar una receta para cuando no se quieran dormir. Media copita de coñac en la leche y duermen como benditos. Ya, eso ya lo hice, Kika. Y no paraba de cantar ni de convulsionar, Susi. Entonces, aplica el plan B. Cuatro gotitas de ribotril y un valium. No, no, no. Mejor regálala a la casa cuna y fije que la secuestraron. No, puedo creer lo que estoy oyendo. Son unos monstruos. Ay, pues mira, ya que adoras tanto a los niños, aplicamos el plan C. Mientras mi hija consigue quien le cuide a la nieta, cuídala tú, Luchis. Luchis, recuerda que las nanas están carísimas y escasísimas. Este, mira, amiga, yo por mí encantaba. Pero acuérdate que a Kuki, mi perrita Rottweiler, no le gustan los niños y no la vaya a desconocer. No, no, no. Si no cabe duda que hablamos porque tenemos boca, ¿verdad, Luchis? Y que los nietos más lindos son los ajenos. Oye, tú ya, habla con la tal Grace y dile cómo diría Luis G. Basurto. Cada quien su vida, cada quien su cruz, que se encargue de sus responsabilidades. Oye, no, dentro de una semana al paso que vas, la que va a necesitar nana vas a ser tú, maná. O una cuidadora del geriátrico. ¡No! 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 Chicas, ¿qué creen? El otro día me encontré me encontré con esta que... con esta... la que se casó con este... con este... Ay, bueno, la güera esa que habla muy fuerte. Ay, Luchis, ya llegaste a la edad en la que no puedes hablar de corridito. Estás loca. Me falta mucho para llegar a esa edad. ¿Ve a la tía Kika? Se acuerda hasta de lo que no se debería acordar. Sí, pero yo no tengo Alzheimer. Pues yo tampoco, tía, por favor. Oye, pues yo que tú no lo echaba en saco roto porque ya se te olvidó que la tía Kika venía por una semana y ya se quedó tres meses. Porque no me han acabado los terminados de mi piso. Pero ya pronto me voy a ir. ¿O qué? ¿Me están corriendo? Ay, no, tía Kika. Tía, por favor. Ay, muchas, imagínense, si tengo Alzheimer voy a tener que usar pañal. Ah, bueno, tómalo por el lado bueno, por filtré, vamos a ver algo de nalga. No, no, ya, Luchis, no le hagas caso a tu tía que es un poco exagerada. A lo mejor lo que tienes es demencia senil, un tumor en el cerebro. Ay, Ay, no sean negativas. Puede ser un tumor benigno. Agradece que estoy viviendo aquí, porque si te tienen que operar, tus hijos y tu marido que son unos inútiles, no van a hacer nada. ¿Y quién te va a ayudar? A ver, pues yo, la tía Kika. Ya, 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 tómalo en serio, eh. Se me hace que tienes que ir a ver al doctor porque lo que tú tienes, según yo, es falta de concentración. O sea, nunca fuiste muy inteligente, querida. Es más, eres la única persona que conozco que reprobó el kinder. Es verdad, soy un poco distraída, siempre he sido así. Bueno, no es la edad ni ninguna enfermedad, sino que soy así, así. Exacto, qué alivio, ya sabemos cuál es tu mal. Ahora, ¿de qué estábamos hablando? ¿De? ¿Yo estaba hablando de mi nieta? Sí, yo les recuerdo que todo por servir se acaba y acaba por no servir. qué les parece si hoy en lugar de jugar canasta jugamos memoria, chicas. oye, chatita, ¿fueron figuraciones mías o te despediste de beso en la boca con el taxista que te trajo? Ay, tía Kika, ¿cómo crees? La chata será espromiscua, marihuana, inestable, pero tiene muy buen gusto, ¿sí? El taxista estaba de muy buenos bigotes. Por favor, Kika, la chata es una ejecutiva de Microsoft y no se va a quemar con un taxista. Claro que me ando quemando y a gusto y siendo como... ¡Chata! Repiten con mal caliente el rojo. ¡Chata! Celos dije. Yo alcancé a ver cómo le metía la lengua en la boca. Chata, pero no te da asco. Un taxista, así todo sudoroso, maloliente, barbudo. ¡Qué horror! Con unos brazotes. Fuerte. Si yo ya descubrí que lo mío, lo mío, lo mío... Es la raza de bronce. O sea, que es un chacalón. ¡Kika! ¡Qué palabrotas! Chata, espero que no estés tomando en serio esa relación y que solo sea una aventura. ¿O qué? ¿Piensas casarte y formalizar todo? Ya que no piensas en ti, piensa en tus amistades. Yo no voy a alternar con un taxista en las fiestas. Muchachas, muchachas, calma. No lo quiero para socializar. Simplemente me lo han de chandar. Por favor, no sean mojigatas. Un chacalalaño no hace daño. Bailan re bien la cumbia. Tía Kika, por favor, por Dios. Ay, luchis, sí, yo también tengo mi pasado. El mío manejaba un trolebus. Oye, chata, tu ruletero no tendrá un amigo de la base para presentarme. ¡Claro que sí! Ay, para ti, Tía Kika, para ti, para ti, para todas. ¡No! No, 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 estás loca. Nosotras somos unas señoras decentes. Muy decentes, pero muy mal servidas. A mi chata sí, preséntamelo. Aunque parezcamos el chofer y la señora Daisy. ¡Apréndan,